Maestro, vea, mire cómo anda la máquina, maestro. Vea cómo viene de allá, de la rotonda. Vea, maestro, cómo va la máquina. Está calentando, los muchachos le están haciendo señas, maestro. Jerónimo el pesado, aparezca. Ese motor está rápido, rápido. Cg Novato, categoría 200, a gasolina. No, 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 no. Joemí Fernández. Ahí viene el androide. Reyniel Reyniel a 50 Reyes en el androide calientamela calientamela androide el tiguerito le mete durísimo eso es rabia y 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